La Fórmula 1 es velocidad. ¿Y cómo se mide? Bueno, cada circuito tiene la misma distancia en cada vuelta. Lo interesante es ver cuánto tiempo tienes que hacer para saber si eres más rápido y más lento. ¿Pero dónde sucede eso? Pues sucede aquí, en la recta principal, en la meta, porque cada vez que el auto pasa, hay una antena que está montada justamente sobre el asfalto que detecta un chip de cronometraje. Se llama transponder y este lo lleva el auto y cada que el auto va pasando por la meta, se abre una vuelta, empieza a correr el cronómetro y sabes cuánto tiempo tarda hasta el momento exacto en el que vuelve a pasar por el mismo sitio y así cada una de las vueltas. De esta manera, se saca el tiempo más rápido para saber qué posición va a tener en la parrilla. ¿Quién arranca en el primer lugar? El más rápido, el que hizo el menor tiempo posible. De esta manera, esta es la técnica aplicada a las carreras de la Fórmula 1 para saber quién es más rápido de los que no lo son tanto. Esto es el ABC del automovilismo.